La Comedia Y en esa misión no tienen a sus mujeres de su parte Como que nos ponemos muy a favor, entonces ellos ya pierden completamente los papeles Somos más liberales y más permisivas, son más normales Muy diferentes además las tres parejas Con esa típica frase de padre de Es por tu bien, la que lían espina Nos dijo a la psicóloga que contáramos hasta 10, ¿no? ¡Con cuenta! Creo que de alguna manera se representa todo el espectro, todas las familias que puedes encontrar en este país Para que más de uno se sienta identificado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!